Perdón, es una milonga que vamos a tocar, se llama Por Culpa del Escolazo y es una milonga muy bonita que fallidamente nosotros estamos tratando de aportar a esa campaña en contra del juego. Por Culpa del Escolazo. Por Culpa del Escolazo, me creí bien. No podía empilchar, andaba a misio de paso y al no costarme el pechazo ni los grupos pa' filiar, al no poderme escarchar del gusto me fui al quebracho. Empeñé el zarzo y en bobo y refugié hasta la Marroca, en el centro me fui a la boca a vivir en un altillo. El aire del conventillo me fue ganando de apuro y a fuerza Marroco duro. Ya no podía tirar, y al no poderme aguantar me hice amigo del laburo. Empeñé el zarzo, el bobo, refugié hasta la Marroca, en el centro me fui a la boca a vivir en un altillo. El aire del conventillo me fue ganando de apuro y a fuerza Marroco duro. Ya no podía tirar, y al no poderme aguantar me hice amigo del laburo. Hoy le rajo el entrevero, de timbas y de paradas, nunca de vida alojada, ya no tira la carpeta. Una mina que me aquieta, acusa a su beneficio, y sin hacer sacrificio cuando hay tornillo en invierno. Me tomo el sol de Palermo, de paso, despunto el visión. Y hay que darse el gusto total, que en una de ellas tiene el interés. Llama al 9, y nos manda al 94. ¡Qué 17!